Muchas gracias Marcelo, y no sería una mala idea, pero bueno, en este caso la actualidad informativa nos trae hasta aquí, hasta el denominado, el mal llamado barrio La Hoya, aquí en la esquina de lo que es calle Oscar Casco y Finlandia, a tan solo una cuadra donde se encuentra ubicada la comisaría XXI, aquí que está en el corazón del barrio La Hoya, con una problemática que lamentablemente junto al problema económico, a la crisis económica, es otro de los factores que preocupa y mucho al ciudadano común y que tiene que ver con la inseguridad, lamentablemente reinante en la mayoría de los barrios, y desde Corrientes, y en este caso nos trae hasta aquí con un grupo de vecinos que se comunicó con nosotros, que quiere contarnos sus malas experiencias, y por ahí el poco acompañamiento que tienen por las fuerzas del orden, en este caso, para tratar de paliar una situación que realmente ya es insoportable, porque acá tenemos por ejemplo una vecina que más de una vez ya le ha entrado a robar, incluso con agresiones de por medio, y que lamentablemente nos relata a continuación todas estas malas vivencias. Nelly Sánchez, muy buenos días, vos estás acá con los vecinos, te comunicaste con nosotros, bueno, contanos cómo está el barrio. Y el barrio en realidad está un desastre, esto ya no da para más, yo hace 10 años que nos dieron a vivienda, y es un desastre total, siempre patotean, roban todo, pero ahora ya es imposible, yo puse cámara adelante, puse cámara atrás, porque vos te vas a la comisaría 21 y te dicen que no tenés prueba, y al lado viven todo lo que roban, y ellos dicen que no hay prueba, te toman la denuncia a los tres días para cuando ya los chorros vendieron todas las cosas, a mí, yo llegué a este punto porque me rompieron mi cámara, de adelante justamente, y me rompieron la ventana para yo no ver quién entra, pero mi cámara del fondo filmó todo igual, y fue esa prueba que yo tuve que llevar a la comisaría, pero primeramente tuve que ir a la comisaría de la una seca, tuve que ir a la comisaría de la mujer, para que llamen a la 21 y me puedan tomar la denuncia. ¿Esto por qué? ¿Por qué te dijeron eso si tenés casas, una cuadra y media tenés la comisaría? Porque supuestamente lo que nos roban son menores, menores, bueno, no menores de 8, 9 años, menores de 15 años, 14 años, esos son los menores, que dicen que ellos no pueden tomar una denuncia, quieren que haga exposición, yo esta vez hice denuncia y voy a seguir haciendo, cuando más me perjudica mi casa, más denuncia voy a hacer. ¿Cuántas veces ingresaron a tu domicilio? Y en mi domicilio, cuando yo recién vine acá, ya habían entrado, cuando me dio la vivienda, después entraron por el fondo, después entraron por adelante en la casa de mi hijo, le robaron la bicicleta que mi hijo vio al lado, le robaron la bicicleta de mis nietas, sabíamos quién era, nos fuimos a la casa de quién era, pero no, nos salen toda la familia, que no hay nada, que esto, que lo otro, aquello, porque todo acá el barrio sabe quiénes son los que roban. Pero ahora tienen miedo de venir, porque los vecinos tienen miedo de venir a dar la cara. ¿Son gente de acá del barrio? Son gente del barrio, son gente del barrio, que viven alrededor de la comisaría 21. Ahora son todos menores, se calmaron todos los grandes. Ya está, ya pasó, porque estoy hablando del robo a mí, hace 10 años que vengo con esto. Me estás hablando de una cuestión generacional. Exactamente, ahora siguen todos los más chiquitos, y así vamos a seguir, y a seguir, y a seguir, crece uno, crece, 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 y así seguimos. En una de estas entradas que hicieron los delincuentes a tu domicilio, me contaste que te agredieron. Una vuelta, sí, me patotearon todo. Cuando yo vine a querer decir algo, yo te patotearon todo eso, fue ya hace unos años atrás. No solo a mí, a varios vecinos. Hasta que una vuelta se armó algo muy grande, muy grave, y ahí vinieron y levantaron a todos. Bueno, de ahí se calmó todo. Hasta hace poco que empiezan los más chicos ahora. Y si tuvieses que contabilizar, ¿cuántas denuncias ya tenés realizadas? Yo tengo en realidad tres denuncias que me quisieron tomar, pero si yo tengo que hacer todas las denuncias, no sé. Vos me decís que ya vas a la comisaría y ya no te las toman. No, no, es que acá no te toman, la comisaría 21 no te toma denuncias. Porque no está el jefe, porque no está el oficial, porque no hay luz, porque no hay impresora. Para entonces ya el chorro llevó tus cosas, ya vendió, ya no podés ya hacer nada. El problema es aquí también lo que son de acá del barrio. Claro, es otro problema, acá hay otro vecino también, Marce, que está aportando y que comenta esta problemática. A ver, a ver, uno entiende el debate y la pelea para tratar de avanzar en un esclarecimiento en hecho cuando son menores. Lo que no termina uno de entender es el por qué no te toman la denuncia. Eso no me queda muy claro. ¿Cuál es la explicación para un vecino que viene embroncado porque le robaron? O sea, no existe un tipo que no hay tinta. Y escriban a mano, hermano, una denuncia, ¿cómo no lo van a hacer? Comisaría 21 nos está diciendo. Y que tuvieron que ir a otras dependencias para que esas dependencias, medio que les digan, che muchachos, avance, porque si no la gente se va a enojar con ustedes. Sí, eso es lo que por ahí más le da. También tenemos un terrorismo, tenemos también, porque por ahí, buen día, ¿cómo le va? Un terrorismo que nos podemos decir mucho también porque son nuestros vecinos todos también. Y sí, somos parte de la parte de la familia y tenemos nuestro trabajo. Eso ocurre, porque yo también tengo mis chicos. Eso también, ¿entendés? Yo en el barrio realmente, mirá, señor, no ando mal ni nadie. Ni tratar de andar mal porque es un cuidado y un problema, no sé, es muy distinto, digamos. No es fácil, está en el barrio. Trata de estar bien lo antes posible. Claro, es complicado porque son tus propios vecinos. Sí, 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 sí. Y estamos conviviendo con ellos, ¿entendés? Y bueno, es así, ¿entendés? Porque si salimos al aire capaz que por ahí nos quiere amenazar, digamos. Porque es así, ¿entendés? Pero yo de todas formas no tengo buena amistad con ellos. Tengo que tratar de decir, ¿entendés? Porque cuido también a mi familia, digamos. O sea, todos los vecinos nos cuidamos también, ¿viste? Y bueno, estamos así, ¿entendés? Y después también el alumbrado público también nos parte de los focos. Eso, ando a través de la estrotenia y me dice que no hay foco, que esto hay que cuidar cada uno. Bueno, Marcelo, también quería mostrar un poco también. A ver, acá, por ejemplo, estamos enfocando lo que es el trayecto que tienen que hacer los vecinos hacia la comisaría totalmente sin alumbrado público. Sí. Incluso les da temor ir a hacer la denuncia en horas de la noche cuando les suelen ocurrir los hechos delictivos y dirigirse hacia la comisaría también genera terror porque tenemos también esta gran reserva. Claro, el descampado, ¿no? Sí, es totalmente un descampado. Y obviamente también te genera temor. Acaban de entrar a tu casa, acaban de robarte en la calle del barrio y tener que ir hasta la comisaría en un contexto totalmente de oscuridad genera también cierto problema y cierto temor también. Esta es la realidad que están atravesando los vecinos aquí de esta esquina del barrio La Hoya, Marcelo. No hay que narrar más nada, solamente la imagen te grafica todo. El poste ese de energía debe estar a 70, 80 metros de donde vos estás. No tiene poco. Si tenés una luz cada 80 metros se hace realmente una boca de lobo. Y segundo, no hay que narrar más nada para ver lo que es porque recién salió un vehículo que venía en un Dakar, ¿eh? No, no, totalmente. En la calle está en muy mal estado y este vehículo venía a una gran velocidad, seguramente para transitar lo más rápido posible por la zona. Gracias, Roberto. Graficada la realidad de los vecinos del barrio La Hoya, preocupados por una cuestión de inseguridad y no solo preocupados por lo que le robaron, sino porque ahora vos salís a denunciar y después tenés que quedarte en el barrio cuando se apaga la cámara con quienes fueron denunciados. Sí. Este es el miedo que tiene la gente. Hay que enfrentar eso. Hay que enfrentar esto porque además se van todos y quedamos nosotros en la casa. Y no solo quedamos nosotros en la casa, sino que quedan nuestros hijos y quedan nuestros bienes. A ver si por favor se puede hacer algo, si ya que todos saben de quién se trata, todos los conocen, que la comisaría tome algo de seriedad en los planteos de los vecinos. Ahora, lo otro de excusa sucede, no todas, pero con algunas comisarías, sobre todo de barrio, esa excusa que vos te vas a hacer la denuncia, por ejemplo, y no está el oficial que toma la denuncia. O el señor te dice, no, porque el patrullero no tiene nasta. Yo una vez pregunté, eso es mentira, porque se presupuesta justamente para que tengan. Es decir, excusa eso que... Se te puede romper una máquina, una impresora para que no te puedan tomar, pero eso de que salió, que no está, eso no es excusa porque cada uno en su lugar que tiene que estar para que la gente pueda tomar la denuncia. Y si no, que salga la gente de la comisaría 21 y nos desmienta, ¿no? Pausa 11.32 en la República Argentina. Sí, señor, venimos enseguida y decimos nombres de los ganadores de todo, ¿eh? Yerba, Las Brasas...